Bien, tenemos que matizar alguna cosa al respecto sobre las cifras. Primero, el sistema financiero español ha resistido, ha resistido, mejor que la mayoría de los sistemas financieros. Es verdad que con dificultades en algunas cajas, pero hasta ahora, hasta ahora, dinero público solo se ha prestado a las cajas por un importe de algo más del 1% del PIB, que es una cantidad muy pequeña comparado con otros países europeos. Y se ha prestado. Yo sé que todos los días escuchamos que no se dé dinero a las cajas. A las cajas las hemos prestado dinero, al 7%, y se lo van a devolver al Estado. Esto pasó igual que cuando en otoño del 2008 los bancos quebraban y todos los gobiernos salimos con los avales y la compra de activos. Claro, nosotros no hemos perdido el Estado, el dinero público, los recursos públicos no han perdido dinero avalando y comprando activos a los bancos. No, está ganando dinero porque les hemos puesto unos intereses y este año vamos a ingresar unos cuantos cientos de millones de euros de los bancos al Tesoro por los avales que les hemos dado. Bien, quería hacer ese contexto, que es importante. Nosotros lo que queremos hacer con el sistema financiero es exigirles una mayor capitalización, que tengan lo que se conoce como un capital de calidad en un porcentaje superior al que se estableció en los estrés test, que fue del 6%. Para que eso se produzca, para que lleguen a un capital de calidad mayor y sean más solventes... ¿De cuánto precisa? Bueno, estaremos hablando en torno al 8%. Al 8%. Al 8%. Y lo que instamos es a que se capitalicen en el mercado privado de capitales y las que en el plazo que se establezca no lleguen, tengan la posibilidad de acudir al FROP. En todo caso, diré sobre la cantidad que tenemos que ser prudentes. Hasta el 8%. ¿Cuánto sería eso para el conjunto del sistema? Tenemos que ser prudentes. Prudencia, ¿qué quiere decir? Que esa cantidad puede ser dinámica en función de cómo evoluciona la economía. Pero en todo caso, yo diría que estamos hablando de la mitad de lo que habitualmente escuchamos en los medios. 40.000 millones de euros.